Hola amigos, les habla Javier Batis. Como orgulloso tijuanense, viví aquellos años cuando se batallaba para tener agua en algunas colonias de nuestra ciudad. Esto ha mejorado mucho, pero como ha crecido tanto en nuestro estado y con tantas discusiones entre políticos, con esto de las apps, me preocupa que quienes vivamos en Tijuana, pronto nos quedemos sin agua. No se dejen engañar, infórmense bien y en serio, eh, aguas, porque el agua se acaba. Miguel, de 35 años de edad, es presuntamente uno de los integrantes de una banda que se especializaba en el robo de cajeros automáticos, siendo uno de sus golpes el robo de más de 3 millones de pesos de los cajeros que estaban en el mercado Walmart de Plaza San Pedro y el del cajero de la Comisión Federal de Electricidad, además de asaltos con violencia. El sujeto fue capturado por agentes ministeriales de Culiacán, Sinaloa y de Baja California, así como con el apoyo de los policías municipales de la capital sinalense, debido a su peligrosidad se extremaron precauciones y se armó de fuerza de tarea, los cuales realizaron varios cateos en lugares donde tenían indicios de su ubicación. Los ministeriales de Mexicali llevaban una orden de aprehensión emitida desde el pasado 10 de octubre por el juez de garantía a la Fiscalía de Robos con el nombre Miguel Ángel, quien una vez que se logró su arresto se le trajo a Mexicali para formularle imputación por su probable participación en el delito de robo con violencia cometido el 27 de septiembre del presente año en prejuicio de los despachadores de dinero del supermercado y de la Comisión Federal de Electricidad. El ahora detenido cuenta con antecedentes penales en Sonora y Sinaloa por delitos similares cometidos en contra de instituciones bancarias e incluso fue detenido en el 2008 bajo el nombre de Miguel Ángel Velarde Mariscal, de 39 años, junto con Carlos García Rodríguez, de 29. Resulta que elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Culiacán los detuvieron cuando el 10 de junio sopleteaban un cajero automático tras haber hecho un boquete en un local comercial aledaño. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.